Listo, vamos nuevamente. Voy a convolver a compartirlo. Listo, ahí vamos. La presentación de ustedes, del trabajo final de los dos videos, van a ser una pequeña introducción. Ponemos la carátula, unidad educativa, que ustedes pertenecen, en nombre de ustedes, el curso. Incluso, aquí ha puesto las canciones que ha utilizado para la introducción. Podemos poner la introducción en lo que se refiere a materiales que utilizamos. Podemos colocar, utilizamos de una canción. Bueno, ella la ha puesto, no hay ningún problema nosotros en este sentido. La segunda, el primer acto. Aquí nosotros vamos a colocar. ¿Cuál fue el primer acto que nosotros debíamos apuntar el video? Aquí está el antes, el durante y el después de la cuarentena. Aquí vamos a poner el primer acto del tema del proyecto. Luego, personas que salen en el video. Aquí, como yo les decía, realizo una representación, un guión corto, ¿no? De qué es lo que voy a presentar. Aquí lo ha hecho un pequeño guión, donde dice la presentación del título del video. ¿Cuándo queremos salir? Antes. Y luego aquí pone quién nomás fue partícipe en este guión, ¿no? ¿Sí? Hay que tomar mucha cuenta. Aquí lo vamos a detallar lo más minucioso posible. Y en este caso, yo hice la presentación del lavado de manos. Y yo pongo, voy a representar aquí la prevención de lo que es el lavado de manos, el uso de dijeros. Dicen, por reiniciar el teléfono, es que no se escucha nada. Bueno, lo puedes hacer, no puedes regresar, no hay ningún problema. Miren, aquí vamos haciendo la utilización de un pequeño guión que yo les decía. Para los 50 segundos y que lo dividiríamos, lo hago un pequeño guión. Lo que voy a hacer, lo que voy a interpretar. Listo. Aquí tengo la forma de como yo interpreté qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer durante estas prevenciones. En este caso aquí habla de lavarse las manos. Aquí qué nomás ha utilizado. La recomendación es la mascarilla. Listo. Este es el primer paso de la dramatización. Paso 2. Una vez que teníamos, voy a contar con qué tipo de apoyo voy a tener para este acto. No se olviden, si voy a tener el uso de que mis familiares me van a ayudar para poder ejecutar este video de mejor manera y poderlo dramatizar. Entonces yo voy a detallar ahí. Paso 3. Hablaba, ¿se acuerdan de la vestimenta? La vestimenta con lo que voy a utilizar para yo salir en la dramatización. Que es nomás lo que voy a tener en mis manos para poder representar. Aquí tengo la vestimenta. Muy bien la he ejecutado. Apuesto con qué vestimenta ya sale. Acá tenemos los recursos. No se olviden, los recursos. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de recursos que debo tener para poder hacer este video más realista? Aquí utilizo una mochila, utilizo una gorra, una computadora, alcohol, jabón, toallas, en todo lo que se refiere a utilería. La escenografía, detallado aquí, ella utilizó lugares, baño, habitación, sala, escenografía, iluminación. Ella lo ha hecho en el día ya que el sol nos ayuda para la buena iluminación y manda el link. Así, solo el primer acto sobre la situación familiar antes, durante y después del COVID. El acto 2 es normas de prevención actual y después de la cuarentena. ¿Y dónde estaban los pasos que yo debía seguir para mi dramatización? Acá están los pasos. Paso 1. ¿Qué es lo que hice? Realizar. ¿Qué hice? Determinar lo que vas a hacer, lo que vas a ejecutar. Aquí tengo que escribir mi guión. Aquí sí voy a hacer la prevención del lavado de manos. Aquí voy a poner. Mi guión consta de las siguientes prevenciones. El uso adecuado de la mascarilla. Acá, como la manera, como yo debo presentar la utilización adecuada del gel. Otra. ¿Cómo yo debo aquí utilizar la mascarilla? Listo. Si ustedes representaron eso, coloqué arriba. Aparte, el acto 2. Aquí, ¿quién te ayudó a hacer la filmación? De pronto aquí utilicé a mi hermano, quien me ayudó en la filmación. O me ayudaron mi papá o mi mamá. Ustedes coloquen en el acto 2. Listo. No quiero más. Paso número 3. Dice, procurar tu vestuario. ¿Cómo estuviste en este vestuario? Detallo mi vestuario. Sentación. Aquí hablábamos de materiales que utilizaste. De pronto aquí voy a utilizar un gel, voy a utilizar una mascarilla, una pancarta. Aquí voy a colocar todo lo que utilicé para dar este mensaje que sea totalmente real. No se olviden. Aquí voy a paso 4. Nada más. No detallo, nada más. Tal como yo les estoy mencionando. Paso número 5. Escenografía. ¿Dónde lo ejecutaste? Si lo hice como ya vieron. La sala, el dormitorio, el baño. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Están entendidos? ¿Sí? ¿Estamos entendidos? Vamos al paso 6. Paso 6. ¿Dónde lo hiciste? Si lo hiciste en el día, lo hiciste en la noche, utilizando buena iluminación. Esos serían los pasos ascenografías. ¿Sí? ¿Sí?